Maite Pérez, presidenta de Amigos del Alcazaba y portavoz de la Plataforma de Revitalización del Casco Histórico, ha sido clara y tajante durante su comparecencia ante los medios, aunque el motivo de su rueda de prensa era otro, presentar las conclusiones de las Jornadas de Participación Ciudadana. La plataforma, constituida por 27 entidades y colectivos ciudadanos, insiste en que el Urban será insuficiente porque tiene una fecha de caducidad y recursos limitados, por lo que apuesta por racionalizarlos al máximo en un trabajo conjunto de la Administración y la sociedad, que hoy por hoy no es el que debiera. En este sentido, Pérez ha recordado que los grupos de trabajo sólo se han reunido tres veces, la última de ellas en octubre. En cualquier caso, la memoria de las Jornadas ha sido puesta a disposición de la Administración local. En dicho evento destacó la participación del concejal malagueño Francisco Javier Pomares, que explicó el desarrollo del Urban en Málaga, una actuación ejemplar en participación que logró unir la ciudad con el mar y que dio una especial importancia a temas de carácter social. Casi todos los participantes en las Jornadas coincidieron en querer una ciudad y un centro histórico bello y atractivo, un lugar de paseo y encuentro, un agora vecinal con mucha vida y oportunidades de trabajo y negocio, bien comunicado con el puerto y el mar, con el resto de la ciudad sin barreras, que reconozca su entorno con una Alcazaba más viva y accesible. «Hace falta una visión estratégica y global a largo plazo, nosotros lo llamamos un plan integral para el centro histórico. Es imprescindible que exista una coordinación entre todas las Administraciones, central, autonómica, local, que ahora mismo también se puso de manifiesto en las jornadas, no existe lo suficientemente, una actuación lo suficientemente integrada. Pero también entre las distintas áreas del Ayuntamiento que tienen competencias en el centro histórico y estas áreas con Urban, es otro aspecto que consideramos también muy importante». En resumen, según Pérez, hacen falta profundas transformaciones físicas, pero también es imprescindible un cambio de hábitos y abordar otro tipo de actuaciones para mejorar la situación económica de los vecinos.